La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos amigos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Vente a los micrófonos mi esposa Eglis y quienes saben, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos, para todos nuestros queridos oyentes de Radio Natividad y de su programa Casa de Oración. Dándole infinitas gracias al Dios de la vida por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha regalado, por las que vemos y también por las que no vemos, hermanos, porque son muchas las bendiciones que el Señor nos regala y que nosotros no vemos, ¿verdad? Sino que en ese mundo espiritual, el Señor nos bendice abundantemente. Y nosotros tenemos que darle infinitas gracias a Dios y pedirle que nos ayude a ser personas agradecidas, que nos ayude a ser personas que podamos estar atentas a cuando el enemigo quiere venir a meterse en su casa, en su familia, este, a través de alguna discusión, a través de algún problema, a través de algo, sométalo todo, dice la palabra de Dios, sométanlo todo al Señor, a los pies del Señor y resistan, resistan al mal. Y el mal huirá de ustedes, ¿verdad? Entonces, resistamos esa maldad, resistámosle para que, por supuesto, con la ayuda de Dios, de la Santísima Virgen María, de nuestro Ángel de la Guarda, de nuestros Arcángeles, que ayer también celebrábamos su día. Pues, este, antier, perdón, celebrábamos su día, pues pedirle al Señor con la ayuda de todos los santos y de todos los ángeles resistir, resistir ese mal y poder salir triunfantes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les damos gracias a todos ustedes por estar en sintonía del Señor, porque es el Señor al que nosotros queremos transmitir. Él utiliza nuestras voces, Él utiliza nuestro intelecto, Él utiliza, bueno, nuestras palabras, sí, nuestros pensamientos. Pero realmente nosotros queremos, pues, postrarnos delante de Él, rendirnos delante de su presencia, para que sea Él, el Espíritu Santo, el que nos guíe, el que hable a través de nosotros. Y podamos llevarle a ustedes, pues, su palabra, su amor, su, bueno, todo ese abrazo de Dios, que ustedes se puedan sentir en este momento, abrazados del Señor, amados del Señor, queridos de Dios, a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando, o que podamos estar atravesando, que podamos sentirnos amados, queridos, bendecidos por Dios. Entonces, bueno, mi querido esposo, hoy vamos a hablar de un tema, verdad, este, muy importante, que en estos días, pues, estamos precisamente hablando de eso. Hay un pequeño inconveniente, y ¿saben cuál es? Que se me quedaron mis lentes, pero bueno, no importa, porque el Señor dice que nos rejuvenece como las águilas, y que nos da las energías del búfalo. Tengo que buscar otro texto bíblico que hable de la visión. El Señor nos da una vista veinte, veinte, entonces el Señor, bueno, este, permitirá que hoy podamos poder hablarles de este tema. Decía, Eglis, mientras tú buscas allí la cuestión, Santa Teresa. Ajá. Que orar es hablar con quien sabemos que nos ama. Que nos ama, exactamente. Orar es hablar con quien sabemos que nos ama. Claro que sí, Iván. Ajá. ¿Y qué nos puedes decir tú de eso también? Que, bueno, nosotros creo que hace un par de programas atrás habíamos hablado, ¿no?, sobre esto, sobre la oración, sobre, a ver, esas gracias que recibimos a través de la oración, que orar no es solamente, y es cierto, ¿no?, este, un Padre Nuestro, un Dios te salve, que es orar, indudablemente, que es rezar, porque así nos lo enseñó Jesús. O sea, exacto, orar sería meditarlo, meditativamente. Exactamente. No solamente con los labios. No solamente con los labios, sino llevarlo desde nuestra mente y a nuestro corazón, que nuestro corazón es donde brota realmente la parte, sí, lo que tanto anhelamos y deseamos y que está lleno más profundo de nuestro corazón. Y cuando nos disponemos a orar, pues tenemos que hacerlo. Pero está bien, está el cuerpo, ¿verdad?, la parte física allí presente, pero que también desde dentro estemos allí presentes, pues. Entonces, por eso Santa Teresita, Santa Teresa, perdón, lo decía y ella lo pudo descubrir muchos años después, ¿no? Eso, ¿no?, que orar es hablar con quien sabemos que nos ama. ¿Por qué? Porque Dios siempre está presente en la oración. Él siempre está allí. Él siempre está esperando que nosotros le hablemos, que nosotros de lo más profundo de nuestro corazón podamos decirle, bueno, lo que en ese momento estemos pasando. Pero también, indudablemente, aquí vienen los tipos de oración y todas esas cosas. Bueno, que posiblemente algún día vamos a hablar de eso. Pero ahorita, ahorita lo que queremos dar énfasis es en esas posturas, ¿verdad?, tanto interna como externa. Hoy vamos a hablar de esas posturas externas que debemos tener, ¿para qué?, para realmente tener ese feedback, esa relación íntima, esa relación amigable con quién, con quien tanto nos ama, como lo dice Santa Teresa. Así que les invitamos para que estén atentos. Vamos a escuchar ahora un tema musical, no sin antes decirles que pueden, por supuesto, participar con nosotros. Pueden enviarnos su mensaje de texto a través del siguiente número, 04-147-001533 y con gusto lo vamos a leer. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Hoy viernes, hoy viernes primero de octubre, Eglis, hoy viernes primero de octubre, bendito Dios. Primero de octubre. Un nuevo mes para poder compartir la palabra, porque este mes es el mes de la palabra, ¿verdad? Así que tenemos que leerla. ¿Tú tienes Biblia en tu casa? Bueno, sácala allí donde la tengas y vamos a leerla diariamente, un capítulo, un capítulo de cualquier libro, y probablemente de los Salmos hermosos, pero leerla y ponerla en práctica, que es lo más importante, ¿verdad, Eglis? Claro que sí. No solamente leerla, sino ponerla en práctica. Claro que sí. Eglis. Bueno, fíjate algo, el Señor cuando nos habla de oración dice que, bueno, que no seamos como los fariseos, hipócritas, que oramos delante de otras personas para que nos vean, sino que cuando oremos, entremos al cuarto, ¿verdad? Cerremos la habitación y ahí en lo íntimo de nuestra habitación oremos al Padre. ¿Qué quiere decir el Señor? Que, bueno, que al Padre hay que orar es en la intimidad. Y siempre nosotros podemos llevar a Jesús a la intimidad. Cada vez tenemos que saber que Dios está dentro de nosotros porque somos obra y creación de Dios. Pero como tú bien lo decías, pues hoy queremos hablar de esta parte de posturas externas. Entonces, fíjate que para nosotros poder orar tenemos que sosegar, sosegarnos, tenemos que recoger nuestras potencias. Las potencias, pues, son la voluntad, el entendimiento y la memoria, que es esta parte interna de la que nosotros estamos hablando, aunque la voluntad, pues, también tiene que ver con lo externo y que muchas veces lo externo nos quiere disuadir de lo que internamente o de lo que espiritualmente nosotros queremos hacer. Por eso en Gálatas nos habla de lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, es muy importante, pues, saber qué haría Cristo en nuestro lugar. Qué haría Cristo en nuestro lugar. Saber que el Señor, pues, se desvive, se desvive por esa comunión, por esa comunidad de amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, que nosotros tenemos que, para poder orar, aquietarnos o sosegarnos. ¿Aquietarnos o sosegarnos? O sosegarnos, que es ese recogimiento del que nosotros hablamos. Y que, bueno, tenemos que comenzar, pues, a hacer como esas respiraciones para poder que nuestro corazón baje como ese latido. Nuestros pensamientos se vayan poco a poco, acallando. Y en estos días leí algo de Santa Teresa. ¿Qué decía Santa Teresa? Santa Teresa tiene... Santa Teresa, en la parte de las oraciones... Claro, ella es doctora de la fe. La fe y en la parte de... Bueno, sí, sí, exactamente. O sea, de la parte espiritual, pues, es una maestra realmente. Entonces, Santa Teresa hablaba algo de la paloma, Iván. Nuestros pensamientos son como una paloma. Cuando tú le estás dando, pues, comida a una paloma, ahí está la palomita, quieta, ¿verdad? Sosegada. Pero de repente, levanta el vuelo y se va a un tejado, se va a otro, se va a otro. Y si tú quieres tener esa paloma ahí contigo, que esté comiendo, ¿no? Pero es que usted tiene que estar comiendo aquí tranquilita, sosegada. Y sales corriendo tras ella, ¿qué va a hacer? No, pues, cuando tú ya estás llegando, ya vuelve y vuela y vuelve y sale volando. Entonces, así son nuestros pensamientos. Entonces, nuestros pensamientos tenemos que dejarlos tranquilos, que en algún momento, así como la paloma, después que vaya y da una vueltica, ella vuelve a llegar a comerse el arroz que le están echando o el alimento que le estén echando. Nuestros pensamientos, pues, también. Si vemos que estamos tratando de orar y el pensamiento sale volando, ay, ¿será que dejé el agua hirviendo? ¿Será que apagué la cocina? ¿Será que ya va a llegar mi esposo? ¿Será que los muchachos están adentro? ¿Ya se entraría fulanito que estaba en la calle? Bueno, a ver, son tantas. El gato ya llegó. Porque hasta por el gato nos preocupamos, o el perro, o el loro, o, bueno, de tantas cosas. Este, y entonces, este, pues no, cuando vemos que nos dispersamos en la oración, a ver, y nos damos cuenta que tenemos que volver a hacer. Volver a recoger esos pensamientos, volver a interiorizar, volver a hacer esas respiraciones que nos ayuden a concentrarnos nuevamente en lo que estamos haciendo, ¿verdad? En lo que estamos orando, sea un texto bíblico, sea una frase de algún santo, sea, bueno, cualquier cosa que nos lleve a elevar nuestros pensamientos, nuestros sentidos a Dios, ¿verdad? Entonces, este, por eso es que es importante, pues, aquietarnos y buscar estar en esa sintonía, en esa sintonía. Ahora es muy importante también hablar de algo. Últimamente se habla mucho de posturas, pero de unas posturas de la nueva era. Y, generalmente, los que siguen más la nueva era somos nosotros los católicos. Y sabemos que la nueva era es una pseudo o falsa religión, ¿verdad? Que engloba, bueno, muchas cosas que no son de Dios, que es idolatría, donde hay falsos ídolos, donde hay falsos dioses, y donde sabemos qué es lo que está detrás de eso. No es precisamente Dios ni lo que Dios quiere darnos, que es la paz, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y estas posturas, como tú hablas de esta era, de esta nueva era, tienen como finalidad lograr un supuesto bienestar físico de la persona, pero no buscan realmente un diálogo con Dios. No. Sino solamente la parte física, estar bien en la parte física, pero no una relación con Dios, una relación filial con Dios, que es lo que realmente se logra con una oración hecha desde lo más profundo de nuestro corazón, indudablemente, que lo que dentro se sienta, pues, se expresa, ¿no?, hacia afuera, pero es hacia Dios, hacia el Todopoderoso. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Milia, es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Sí, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración. Hermosa canción, escuchábamos de fondo realmente que, bueno, cuando intentamos, cuando creemos y deseamos en lo más profundo de nuestro corazón, podernos disponer para orar, para alabar, para bendecir al Señor, todo eso se convierte en una melodía de amor, ¿no?, en ese deseo de Dios que poderme comunicar con el Señor y ese deseo en el silencio de lo más profundo de mi corazón poderla escuchar. Y para poderla escuchar, pues, tenemos, indudablemente, que leer la palabra, porque a través de la palabra es que vamos a escuchar al Señor. Dice el catecismo. Saludamos a la señora Laura Chacón de Roja, la señora Laura, bendiciones, señora Laura, que Dios la tenga, bueno, disfrutando de su amor y de su ternura. El Señor siempre los cobija a usted y a toda su familia. Un abrazo, señora Laura, para usted y toda su familia. Dios les bendiga. Dice el catecismo en la Iglesia Católica, en el numeral 2702, dice lo siguiente. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Claro que sí, fíjate que es importante, así como cuando uno le dice a un ser querido, te amo, no solamente decirlo de labios para afuera, sino que también. También, exacto, o sea, hay que hacer una obra externa que pueda acompañar lo que yo internamente estoy sintiendo. Igualmente, sucede con el Señor, y más Él que es el Rey de la gloria. Más aún. Este, y que necesita, el Señor quiere, quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros tenemos que disponernos, ¿verdad? Disponer de todo nuestro cuerpo para poder apoyar esa oración que estamos haciendo. Habrán personas que a lo mejor no se pueden arrodillar o que no pueden estar mucho de pie o, bueno, que tienen sus limitaciones. Las limitaciones, sí. Pero, este, pero sí, pues, pueden de otra forma hacerlo, ¿ok? Exteriormente poder apoyar esa oración interior. Entonces, vamos a ver cuáles son esas posturas, Iván. Las posturas hay muchas, pero que hicimos es traerlas las posturas que precisamente están en la palabra de Dios. La primera es. De rodillas. De rodillas, ¿verdad? Es una práctica común que significa rendirse ante el señorío de Dios, ¿verdad? Como nos lo dice Efesios 3, 14. Arrodillarse era un ritual que expresaba el deseo de adorar, de adorar a Dios, ¿verdad? Y de rendirse ante Él. Por eso es que, bueno, muchas veces cuando nosotros las oraciones de súplicas, pues siempre, generalmente las hacemos así, de rodillas. ¿Qué nos dice Efesios 3, 14? Dice, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia. Tanto en el cielo como en la tierra. A mí ese texto de San Pablo me parece hermosísimo, hermanos, y les queda a ustedes de tarea, porque pues nos falta enumerar otros tipos de posturas. Pero lean esto, porque de verdad despidiéndole al Señor que nos dé de su paz, de su abundancia. Y esta cita de San Pablo es hermosa, donde dice pues que, bueno, mismo San Pablo oró por nosotros, por cada una de nuestras familias, ¿verdad? Desde hace dos mil y tantos años, San Pablo se posturó de rodillas y le pidió al Señor por las familias de cada uno de nosotros. Entonces, no echemos en saco rotos las oraciones de los santos. No las echemos en saco rotos, sino que apoyémonos en esas oraciones. La segunda postura, Iván. De pie. Ajá, entonces, los judíos acostumbraban a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para mostrar su piedad. Jesús condenó el orgullo, ese orgullo, ¿verdad?, para que los viera, pero no condenó la práctica de orar de pie. Precisamente ese orar de pie o permanecer de pie en la oración nos enfatiza la libertad que tenemos de acercarnos a Dios. Significa que le reconocemos como el Rey del Universo y que es nuestro privilegio pedir su guía, su bendición y sus favores. Ah, qué bien, excelente. Pero fíjate lo que dice Mateo, el Evangelio de San Mateo 6.5. Ajá. Lo dice sobre la oración, precisamente. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quien les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Exactamente. O sea, y ya tú lo dijiste, no es que esté mal orar de pie, ojo, no, no. Lo que está mal es la... La intención. La intención. Ah, para que me vean. Ah, para yo figurar. Porque el Señor escudriña está en lo más profundo de nuestro corazón. Ajá. La tercera postura, Iván. Sentado. Yo creo que es la posición más, más, no cómoda, porque esto lo entendió hace poco, ¿no? Y cuando nos vamos, cuando nosotros nos vamos a disponer a orar, no hay que buscar una posición ni tan cómoda... Ni tan difícil. Exacto, que no, que interfiera con la oración. No, no. Entonces, ¿qué dice Sentado? Ajá. Sentado, dice, expresa una actitud de escucha. Es la postura asumida por un individuo que busca instrucciones del Señor a través de sus profetas. Como por ejemplo en Ezequiel 33, 31. Sí. Y que está listo para servirlo. Dice, y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti como acostumbra hacerlo para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repite como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Eso lo dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Es importante releer. Pero es una actitud de escucha, ¿no? Igual cuando estamos en la iglesia ya vamos a ir a los siguientes segmentos. Cuando vamos a la iglesia, a la Eucaristía, ¿verdad? Lo que dice la rúbrica, de pie, sentado. Exacto. ¿En qué momento nos sentamos? Cuando vamos a escuchar la homilía. Cuando vamos a escuchar la homilía. Vamos a escuchar ahora, sí, un tema musical y a regreso venimos con más. Sentados, sentados. Sentados. No, no, si la ciudad se da. Si es movidita, pues usted la baila también, como aquí bailamos. Ya volvemos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en Sintonía de Casa de Oración. Continuamos en su programa Casa de Oración, ya casi llegando al final por el día de hoy de nuestro programa. Invitándolos a colaborar con nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por supuesto, esta canción que acaban de escuchar, pues. Ayer cumplió 40 años, ¿no? Sí. Y hoy está también una santa que yo quiero mucho, Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. Que no es Santa Teresa de Jesús. No. Este es Santa Teresita de Lisie. Hermosa, este, una rosa de verdad para leer su vida, muy hermosa, muy linda. Y, bueno, que nos bendice también desde el cielo y que también es nuestra hermana mayor, nuestra santa, Santa Teresita de Lisie. Ajá. Bueno, entonces, otra postura, Iván. Levantando las manos. Ajá. Levantando las manos. Expresa la ternura de un hijo que espera un regalo de su padre, pero también expresa la actitud de un mendigo que suplica una limosna de su señor. Yo creo que esta postura también es muy, muy frecuente. Claro. Sobre todo en los momentos esos de angustia, que es como, bueno, lo dice aquí, ¿no? Expresa la ternura de un hijo que espera algo de su padre. ¿Y cómo hace ese niño para pedirle algo a su padre? Extiende sus manos, ¿verdad? Está esperando de su papá algo que le está pidiendo. Nosotros, ¿cuántas veces oramos levantando nuestras manos? Uy, mi amor, y se me vino ahorita precisamente un testimonio de esta postura, pero que por tiempo no podemos, pero bueno, así rapidito, 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 si la quieren escuchar, no sé. Hace muchos años, este, nuestro hijo mediano se tragó una moneda. Y, imagínense, tragarse una moneda. Pero bueno, entonces lo pasamos a, vivíamos en Tariba, fuimos al hospital y, bueno, nos dijeron que por lo menos se estaba respirando un poquito y total fue que llegamos al centro, a un centro aquí, a una clínica de aquí. Y cuando llegamos, este, mientras llegaba la doctora, que porque tenían que llevarlo a pabellón para poderle sacar, extraer la moneda, porque por otros métodos no la había podido votar, no la había podido expulsar. Este, nos encontramos una hermanita de la Fundación Verbo y Vida, estaba allí esperando para hacerse un estudio y otra hermanita de la Fundación Verbo y Vida era quien le iba a hacer el estudio, la placa. Y nos pusimos a orar así, con las manos levantadas, a lo mejor por algunas personas, dirían, estas mujeres están locas, ¿no? Este, pero cuando estábamos afuera, escuchamos cuando dijo, uno de los técnicos dijo, el niño botó la moneda, esto es un milagro. Porque, y bueno, y después se veía donde, el sitio donde tenía la moneda ya no salía de allí, fácilmente, o así, de esa manera. Entonces, de verdad que, hermanos, pues Dios es grande y tenemos que levantarle las manos. Y dentro de pocos días, también otro milagro, que precisamente fue cuando nació nuestro hijo menor, que fue un milagro de Dios también. Pero bueno, ya después les comentaremos esa historia también, ¿verdad? Así es, y en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, nos habla precisamente de esta manera, ¿no?, de orar, que es levantando nuestras manos, o de esta postura externa, ¿sí? Dice, así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Ay, imagínate, o sea, no es elevar las manos por elevarlas. Tiene que haber pureza en el corazón, sin enojos y sin discusiones, porque si no, de verdad, hermanos, como dicen, todo, o sea, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, el Señor ve, es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Ajá, otra postura, Iván, que es muy poco frecuente, porque a lo mejor van a decir, no, yo rezo el rosario así de esta manera, pero me quedo dormido. ¿Cuál es esta postura? Otra postura es, acostado en la cama. Señora Zayda, ¿usted cómo reza el rosario? ¿Acostada en la cama? No, acostado, sí. No, sí, porque si no se queda dormida. No, sí, le da sueño, pero no se queda dormida. Ah, bueno, bendito Dios. Sí, pues fíjate esto. También encontramos en la Biblia algunos casos en el que la persona ora durante la noche en sus camas. Mientras están, recuerdan al Señor y meditan en Él. Esta postura pone en énfasis en la oración como una oportunidad para meditar en las bondades que el Señor nos ha dado mientras buscamos su ayuda. Pero es hermoso, porque también si nos quedamos dormidos pensando en el Señor. Yo me acuerdo que a nosotros nos decían, cuando yo estuve en el colegio, me decían, bueno, no importa, si se quedan dormidos rezando. Pero qué bonito, porque estarnos dormidos en los brazos de Dios, ¿verdad? Y en la lituria de las horas hacemos una oración, a ver si me acuerdo rápidamente. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor despierto, protégenos mientras dormimos para que veremos con Cristo y descansemos. Y descansemos en paz. Que pasemos una noche tranquila y una muerte santa. Eso lo hacemos antes de acostarnos. Claro que sí. Entonces no estamos muy lejos. Bien, hemos llegado ya al final. Ajá, y el Salmo 4.5 pues nos habla de eso, ¿verdad que sí? Claro, que nos habla precisamente este Salmo, es el que tenemos que proclamar. Le proclamar antes de dormir. Dice, me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tu Señor me hace vivir confiado. Amén. Hemos llegado ya al final, por el día de hoy, nuestro programa Casa de Acción. Muchísimas gracias por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la adicción de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora de la señora Saida, frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, y quienes se abrivan, les decimos. Dios les bendiga. Amén. Chao. Bye. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.